A ver si viene el autobús que tengo que hacer unas compras en el centro comercial. ¿Te está moviéndolo al busto? ¿No será otra vez aquel drogata que me preguntó por un tal Manuel? ¡Ble, ble, 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 ble! ¡Me cago en la puta! ¡Ble! ¿Qué mamón eres? ¿Te has asustado? Oye, Demon, ¿qué es eso amarillento que chorreas por tu pantalón? ¿Me das un euro para comprarme un bollicado? O para puta, lo que quieras. ¡Tú es normal! ¡Por tu culpa me mean los pantalones! ¿Ahora qué hago? ¡Es un cabrón, Tommy! No sé cómo lo hace, pero eres el puto amo. Que la bodega cachila de Roy Mustang no está mal. ¿Ahora qué hago? No tengo las llaves de mi casa. ¡Eh, tío, no seas tan negativo, brother! ¡Que tendrás los huevecillos frescos, mamón! ¡Oh, yeah! Cállate ya y piensa. ¡Je, je, je! ¡Corredme encima de una burra! ¡Je, je, je! Demon, dame dinero y te compro un chandita guapo a los gitanos, ¿ok? Dame unos ventureles. No es mala idea. Te esperaré aquí detrás de los arbustos. ¡Je, je, je! ¡El tío Camuñas! ¡Je, je, je! Hace ya 20 minutos que se fue y los gitanos están aquí al lado. Pero lo peor es que he tirado los pantalones contra el N2. Ya no puedo salir de los arbustos. ¿A qué no sabes lo que te traigo? ¿Unos pantalones? Pues no. ¡Te traigo el juego del pirámide! ¡De la Play 1 y la foto de un chaval que desconozco su identidad! ¡Era nuestro sueño! ¡Y se ha cumplido! Anda que no tienes suerte, mamoncetes. Y solo por 15 euros. Me los prestaré algún día. No hace falta que me den las gracias. Solo paga, me los caras. Vale, muy bien. Pero solo me has traído eso. ¿Y los otros 5 euros que quedan? ¡Es que aún no he terminado la sorpresa! ¡Con los 5 euros restantes traigo la puta expansión del pirámide edición GOL! Y es que lo sabía. ¡Arancoño mago! Y la culpa es mía por echarte cuenta. Toda la culpa es tuya y lo sabes. ¿Que la verdad no es el cuadernillo del nicho? Pues Dema me ha mandado a buscarle unos pantalones. Donde conmigo me busco en la mina abandonada, en los Mamoy del Club, en la plaza de Cletus en Matanina, en una convención de fris y de San Juan. Oye, nene, ¿quieres que te hagan un trabajillo? No tengo tiempo para putas perras guarras como tú. Puta perra guarras será tu madre. De ella que hagan todos tus muertos. A estas niñas le salen ante la feta que los dientes. ¡Espera! Estas porras tienen una gran idea. ¡Explosión craneal! ¡Mira qué pantalones te he encontrado! ¡De gala! Póntelos a ver cómo te queda. Pues como creía que no venía, he buscado los pantalones míos en el contenedor. ¡Me están bien! ¿Cómo los ha encontrado? Bah, cosas de pertenece. Denuncias que Dios le da a uno en la vida. Solo había que saber dónde buscar. ¡Dios santo! ¡Le han robado al cadáver del tío Tetasio los pantalones! ¡Vaya cacho de verga tenía el tío Tetasio, ¿verdad? Estos pantalones me huelen mal. Pero bueno, toma Tommy. Llego los pantalones a donde quieras. Ok, Lore. Una vez hice el amor con un pez piña en un árbol mientras veía pasar a un grupo de estudiantes de preescolar capitaneados por un perro nazi que conducía bajo los efectos de estupefacientes y estupefacientes. ¡Al carajo! ¡Joder! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Tranquilo, niño! Si morimos mejor que vivir sin el tercer rey. ¡Arriba esos preescolares! ¡Ay! Necesito un poco más de caballo. Y así termina el episodio de hoy. ¡Joder! Porque si dentro tanto dolor... ...de los vitales del error. ¡Joder! 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 ¡Joder!